El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. El pasado 11 de enero tuvo lugar una exposición de poemas, disertación poética, a cargo del autor Jesús Antonio Fernández Olmedo, escritor y activista e inspirador e impulsor de una serie de actividades que han tenido lugar en Lima, Perú. Se presentaron actividades y exposiciones sobre la actitud no violenta ante la vida y presentó su última obra, Poesía Diversa para un mundo a la inversa. Buenas tardes, Jesús. ¿Jesús, me escuchas? ¿Jesús, buenas tardes? Buenas tardes, ¿qué tal? No te escuchaba, buenas tardes. Aquí estamos, ¿qué tal? Tras el éxito de Crónicas de un viajero, ahora ha llegado Poesía Diversa para un mundo a la inversa, ¿no es así? Efectivamente, se trata en realidad de una serie de recompilaciones. Es más, una especie de antología, ¿no? Diversos autores participan ahí y cada uno expresa su interioridad, ¿no? A través de un mensaje de no violencia y se trata de transmitir, pues, eso, ¿no? Un mensaje de paz, no violencia, hace toda la gente del medio inmediato de cada uno de nosotros, ¿no? Así que, poesía diversa, porque es muy diversa, ¿no? Las personas que participan y todos son muy diferentes entre sí. Y un mundo a la inversa, porque, bueno, eso yo creo que no tiene mucha explicación. Ya sabemos que vivimos en un mundo al revés, ¿no? Además que sí. Así que, bueno, está muy claro, ¿no? Decía yo que el pasado día 11 tuvo lugar una exposición de poemas sobre la actitud no violante ante la vida. ¿Cómo transcurrió el evento, Jesús? Bueno, estuvo bastante bien. Participó mucha gente. La gente se sintió muy animada, muy conectada, porque la poesía sabemos que hace elevar el espíritu humano, ¿no? Y conecta, ¿no? Con la interioridad de la gente. Entonces, es un recurso, es un recurso más que utilizamos pues para llegar al otro, ¿no? A la otra persona y lo que se trata de acercarnos, porque parece ser que cada vez las personas nos alejamos los unos de los otros. Entonces, con este tipo de trabajo lo que se trata es de eso, ¿no? De lo contrario. De ir acercando la interioridad de la gente a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo se le ocurre, Jesús, a un cordobés como tú, lo digo por las raíces, pero bien españolas, humanizar por diferentes países y continentes del mundo? Bueno, pues esto fue una cosa que ha ido surgiendo en mí como una necesidad cada vez más, porque veo que si no hago eso, no me voy expandiendo. Pues llega un momento que como hay que hay un sistema que todos conocemos que es un sistema que te va como cerrando, ¿no? Aparte nuestra misma mente todavía como que no está muy desarrollada, ¿no? Y está como, se va sistematizando y te va llevando como a una especie de callejón sin salida. Quiere decir, para que nos entendamos en palabras más fáciles, ¿no? La misma vida cotidiana te va como absorbiendo. Incluso las relaciones personales, las relaciones de pareja, de hijos, etcétera, se van sistematizando por esa misma vida cotidiana, que lo va como, digamos, cerrándolo todo. Entonces un proyecto personal que vaya buscando el cambio en mí mismo y en otro, pues a mí me parece muy interesante porque eso te da un juego y te da una libertad pues bastante grande. Ahora que tienes que hacer un esfuerzo económico, también de arriesgo, arriesgar ciertas cosas, ciertas relaciones, cierta economía y demás para poder desarrollar todo esto. Pero en definitiva, al final, pues vas teniendo como pequeños momentos de paz, ¿no? Pero tu objetivo principal, entonces, ¿cuál es? Pues supongo que tendrás… Pues sería estar en paz conmigo mismo, ser coherente conmigo mismo. No pretendería yo mucho, sino simplemente, pues eso, estar a gusto conmigo mismo. Y creo que, hombre, no lo consigo las 24 horas del día, porque eso es muy difícil, pero evidentemente hay momentos que me siento a gusto conmigo mismo. Pues simplemente eso, ese es el interés, ¿no? ¿Cómo financias o cómo… bueno, cómo consigues hacer todos estos viajes y recorrer el mundo de esta manera? Pues todo esto es de mi trabajo, de mi esfuerzo personal. O sea, acabo de llegar, por ejemplo, a la hora de Lima, esta mañana a Madrid, ya estoy aquí en Málaga y… y claro, ya pues andaba pensando, ya me estaba organizando para mañana ir a trabajar, ¿no? Para sacar fondos, dinero, etcétera, etcétera, para nuevos proyectos. En realidad, yo llevo una vida así como… como… vamos a ver, no tengo reloj, no tengo coche, no tengo… no me he metido en el lío de hipoteca, digamos, ¿no? Entonces llevo una vida bastante austera, ¿no? Y yo creo que la austeridad es una virtud, porque te permite hacer otras cosas. Es una de las cosas básicas, digamos, para que las personas logremos a nivel mundial o a nivel de un país un cambio. Yo no creo que vaya a ser ni por la política ni por la religión ni nada de eso, sino que el ser humano pegue un cambio de mentalidad. O sea, deje de ser… deje de consumir. Esa va a ser la clave el día que el ser humano deje ya de consumir. Yo creo que va a ser la clave para que peguemos las personas un cambio. Porque rodeamos nuestra vida de eso, de cacharro, de cosas y de objetos. ¿Eres consciente, Jesús? Y eso no vale para nada, sí. ¿Eres consciente de que eso es una quimera? ¿Cómo dices, perdona? Que si eres consciente de que eso es una quimera, de que eso, vamos, es prácticamente imposible. O yo lo veo así. No, no, para nada. Yo creo que eso se va a dar. Porque el ser humano tiene su proceso. No siempre ha sido consumista. Eso se está dando en los últimos cincuenta o cien años, como mucho, por la civilización de la tecnología que le proporciona al hombre una serie de aparatos eléctricos y demás. Pero lo que pasa es que, bueno, las personas necesitamos, los grupos humanos y los procesos históricos no son rápidos. Entonces, para que el ser humano se dé cuenta de ciertas cosas, tiene que pasar un tiempo y fracasar una y otra vez. Y, de hecho, ya está fracasando esto de la economía. Bueno, la gente, por muchas cosas que le compra al otro, nunca deja de satisfacerse. Y, al final, la cosa acaba de forma violenta. Si quiere decir que tarde o temprano, bueno, de hecho, tarde o temprano, esto no va a tener mucho sentido. Y habrá gente que busque otro estilo de vida, ¿no? Así que yo veo que todo eso será posible. Lo que pasa es que, bueno, cuesta mucho trabajo y no es fácil de que las personas caigamos en cuenta de las cosas, ¿no? Como bien has dicho antes, Jesús, acabas de llegar de Lima, en Perú, para desarrollar una serie de actividades que me gustaría que nos explicaras en qué han consistido. ¿Cómo han sido las actividades en Perú, no? Sí, sí, sí. Pues, la verdad que han sido bastante interesantes porque ya se puede decir, después de una serie de años que llevamos viajando allí a Lima, que se ha sentado como la base, la plataforma de lanzamiento, pues, para disparar un cohete. Quiero decir que ya hay un grupo de gente bastante comprometida, bastante que me apoya, y esas personas que ya estamos creando como una especie de nueva corriente, una especie de corriente que va difundiéndose por todas partes. Y, bueno, yo creo que el próximo viaje en abril ya tendremos, ya habrá más consecuencias, ya habrá más presentaciones, más exposiciones, más conversatorios. Y allí ahora, en concreto, se ha trabajado mucho con la clase más vulnerable. O sea, hemos subido a los cerros de Lima, a los distritos de Lima que están más golpeados por la violencia, la violencia familiar, económica, racial, de todo tipo, sexual, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se palpa allí, se palpa violencia, se palpa todo eso. Hay una enorme diferencia con Europa porque aquí la gente vivimos muy bien. En realidad aquí la gente vive muy bien. Aquí, incluso en una calle, uno se fija y no hay sitio ni para aparcar. Yo creo que con eso lo hemos dicho todos, Yolanda. O sea, que la gente aquí vive muy bien. Lo que pasa es que, claro, que no se es muy consciente de la situación que uno vive. Y siempre, lo que hablamos antes, ¿no? Parece que uno quiere más, ¿no? Y aquí realmente la violencia no se palpa. Bueno, sí, existe violencia, claro, pero se ve por la televisión y no te llega de inmediato allí. En cualquier calle de Lima puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Puede venir una persona con dos o tres con un pistolero, da igual que haya policía, ellos disparan a los bancos, disparan a comercio, extorsionan, en fin. Se ha pedido la intervención del ejército en algunos distritos de Lima porque los comerciantes ya no pueden más con los ficarios, extorsionistas y demás. O sea que, si hacemos una comparativa, la verdad es que aquí se vive de lujo, ¿no? Y no se palpa la violencia como se palpa allí, ¿no? Sí. ¿En qué consisten las exposiciones de las que nos hablabas? Perdona, ¿puede repetirme la pregunta? Sí. ¿En qué consisten las exposiciones de las que nos hablabas antes? Las proposiciones, ¿te refieres de la no violencia? Sí, las exposiciones, sí. ¿En qué consisten? O sea... Sí, sí. Consisten en que vamos tomando contacto con esas personas, por ejemplo, mujeres afectadas de la violencia y un poco les cuento un poco mi estilo de vida, simplemente. O sea, lo que yo voy haciendo, el porqué, lo que me he hablado un poco, lo porqué yo hago todo esto, cuál es el sentido, qué es lo que me mueve, pues hacerme ciertas preguntas como ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo en la vida, no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Claro, porque si una persona vive en una zona marginal y le viene por una televisión, que ser feliz significa igual a tener cosas o tener dinero, pues eso genera violencia, le genera violencia a las personas. Entonces, uno tiene que buscar más en su interior porque uno no es vivir para trabajar y después el dinero que ha conseguido gastarlo en cosas, ¿no? Uno se tiene que preguntar otras cosas. Y de eso consiste un poco esas charlas, esos talleres o como crear un nuevo tipo de conciencia, un nuevo tipo de corriente, un nuevo tipo de forma, ¿no? En el ser humano, ¿no? Ese un poco. Y eso puede ir generando, como ya te he comentado, un poco de esa inquietud que tengo y que, bueno, a nivel personal, pues vamos a ver lo que pasa, ¿no? Si va influyendo y va generando cosas o por el contrario, pues no queda nada, ¿no? Eso ya lo veremos, ¿no? Un poco, ¿no? Jesús, aparte de Lima, ¿tienes en mente algún nuevo destino próximamente? Bueno, ahora vamos a Córdoba porque en Villafranca de Córdoba se va a presentar allí el libro de poema. Este, junto con otros escritores que son, digamos, importantes, unos escritores de renombre, que van a participar allí dentro de esa Semana por la Paz en Villafranca, ¿no? El día 30 a las 7 de la tarde en la biblioteca municipal se presenta allí y, bueno, están invitadas muchas personas y esperemos que vaya muy bien porque además se ha conseguido un albergue, un hotel del pueblo a disposición, digamos, económica para toda la gente que pueda venir. Ese evento yo creo que va a ser muy interesante porque va a permitir a este tipo de sentimiento pegarle como una subida de nivel y una llegada, ¿no? Y después tenemos otra presentación, el otro evento del día 5 en la biblioteca del Estado de Almería, de otro libro que se llama Cosmos, ¿no? Una nueva conciencia más allá de las fronteras terrestres. Y después ya va todo así de presentaciones por la península y hasta la fecha, bueno, puede ser que, porque esto va un poco, sabe Yolanda, sobre la marcha. O sea, puede ser que mañana salgan unos contactos en Calcuta, en la India o en África o en Inglaterra y entonces, bueno, vamos para allá un fin de semana, pues, para organizar allí un evento, una conversación, una exposición, lo que sea, ¿no? Siempre con el mismo objetivo, ¿no? ¿Para cuándo entonces el siguiente libro? El siguiente libro lo estamos preparando entre unos 35 escritores de diferentes países, de Italia, de Alemania, de Grecia, de Perú, de también de, en fin, África, etcétera. Y se trata de eso, de una ontología poética sobre la no violencia a nivel mundial. Y eso entra muy bien con ese objetivo nuestro de crear una red interactiva mundial por la paz y la no violencia, ¿no? Que poco a poco parece que ya lo vamos armando, ¿no? Vamos, como te decía, ¿no? En este momento de esa base que hemos creado en Lima, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Jesús. Pues, nada más. Ya muchas gracias por la, por el interés, ¿no? Porque yo sé que ustedes son una emisora muy escuchada y lo importante es que esto, pues, este sentir, si puede ayudar, si puede ayudar a alguna persona, con que llegue a uno solo es suficiente. Así que, nada, ahí estamos, Yolanda. Pues, muchas gracias, Jesús, por habernos atendido y ojalá consigas, como tú dices, conectar con alguna conciencia. Pues, sí, yo creo que sí, que la cosa va a ir bastante bien en los próximos años. Muchísimas gracias, Jesús. Nada, un saludo, Yolanda. Adiós. Venga, hasta ahora. Adiós. Venga, hasta ahora. Getafe Despierta, el programa matinal de 10 a 1 que nos traerá las noticias que ocurran en Getafe. Debates, tertulias, información, consejos, secciones... Presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco, nos amenizarán las mañanas de Getafe Radio. Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, te suena. 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 Getafe Radio, te suena.